En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Catequesis, la herencia de Adán. La herencia de Adán es el pecado, y el fruto del pecado es la muerte, no sólo de Adán, sino de toda su descendencia. El pecado original viene a ser la cédula de identidad del individuo, con la que nace, y en la que está inscrito como hijo de Adán. Como él, sus descendientes arrastran el lastre del pecado, una culpa que ha dejado al hombre a merced de su más terrible adversario, el diablo. Este abominable espíritu, que por su soberbia había caído en desgracia, no podía soportar la felicidad en la que vivían Adán y Eva, creados por Dios en libertad, adornados con múltiples dones, y enriquecidos con todo género de gracias. Tenían sabiduría y ciencia, tanta como para conocer y amar al Señor. Gozaban de discernimiento moral para guardar fidelidad a Dios. Pero, envidioso el diablo, de esta dicha, sembró la semilla del mal en el corazón de estas criaturas creadas para la inmortalidad. Y Adán y Eva, apartándose de la voluntad divina, desearon conocer la ciencia del bien y del mal. La soberbia, cuando anida en el corazón, corrompe todo buen instinto, aprisiona al hombre y lo deja en tal estado de enflaquecimiento espiritual que propiamente es imagen de la muerte. Atroz estado el del soberbio, porque teniendo ojos no ve, y habiendo nacido con oídos, ni oye ni escucha, como no sea sus más bajos instintos. Dios impone el mandamiento al primer hombre, Adán, pero como éste forma un todo con la mujer, el pecado es imputable a ambos, pues los dos forman una sola carne. El pecado original ha roto la armonía entre el Creador y sus criaturas, es la causa de la pérdida de la gracia, y es instrumento de perdición y de muerte. La naturaleza gime con dolores de parto, porque el hombre ha alterado el equilibrio armónico que reinaba en toda la creación. El mal es irreparable, y las consecuencias del pecado no tienen límites. Aunque la tierra no fue maldita por causa del hombre, manifiesta sin embargo su descontento en contra de las criaturas inteligentes. La naturaleza se adhiere al Creador y muchas veces se vuelve enemiga intransigente del hombre, y castiga su rebeldía con grandes rigores. Todos los males sobrevienen a la humanidad cuando ésta, con arrogancia, se aparta de Dios. Adán y Eva fueron creados en justicia y santidad. Sin embargo la justicia y la santidad no les bastó, y quisieron ser como Dios. Con presunción dijeron, Al cielo voy a subir, por encima de las estrellas alzaré mi trono, me asemejaré al Altísimo. Pero he aquí lo que el Señor dice, haré cesar la arrogancia de los insolentes, y la soberbia de los soberbios humillaré. Adán y Eva arrojados del paraíso fueron como gacela acosada, y como ovejas sin pastor, expuestos a la voracidad de los lobos hambrientos. El sufrimiento más terrible que les sobrevino fue la enemistad con Dios. Al verse privados de su presencia, desapareció de sus corazones toda alegría, emigró el alborozo, y el júbilo se convirtió en llanto. Condenados a una vida de continuas penalidades, Adán y Eva caminaron por este valle de lágrimas, llevando en sus cuerpos el nudo cruel y corredizo de la desobediencia, y en sus almas la lacra del pecado. Dominus Vaviscom, benedicat Vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Espíritus Sanctus. Amen.